¡Al año 2014! ¡Adiós, licenciado! ¡Bravo! ¡Rico! ¡Adiós, licenciado! ¡Y que viva Manila! ¡Las Islas Filipinas! ¡Vuelva! ¡Rico! ¡Adiós, licenciado! ¡Adiós, licenciado! ¡Adiós, licenciado! ¡Adiós, licenciado! ¡Las Islas Filipinas! ¡Adiós, licenciado! ¡Le voy pa' yudore! ¡Me voy pa' yudore! ¡Las Islas Filipinas! ¡Las Islas Filipinas! ¡Notas! ¡Suscríbete al canal! ¡A la gente los difíciles! ¡Quiero de mucho amor, de mucha alegría y mucha paz! ¡Vaila! ¡Pero con mucha alegría! ¡Azote de Colombia! ¡Colombiana y Latinoamericana! Son panes, 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 Te voy pa'l de arte, te voy pa'l de arte, bailando la copia, te voy pa'l de arte, haz un cabecito, haz un cabecito. ¡Oye! ¡Ruido! Y vamos a ver el bravo lido, ¡oh! ¡Así se va a ensatar! ¡Ajá! ¡Bueno! Me voy pa'l de arte, bailando en su piel, al sol de sarquen, te voy pa'l de arte, haz un cabecito, haz un cabecito, haz un cabecito, te voy pa'l de arte, adiós en el amor, te voy pa'l de arte, me voy pa'l de arte, te voy pa'l de arte, te voy pa'l de arte, te voy pa'l de arte, para cualquier otra bien. ¡Bueno! Un aplauso que se vayan.